Bueno, pero usted hablaba de impuestos altos en tarjetas de crédito, pero es una opción que se tiene en este mes de diciembre, doctor Sergio, al igual que las compras a plazo. ¿Sigue siendo una alternativa para las clases bajas y medias para poder conseguir ese regalito de Navidad? Así es, hablábamos de altos intereses que son muy costosos realmente y que ubican a Colombia en los países más altos de intermediación financiera, pero sigue siendo una tabla de salvación, de ahí que también hay un reconocimiento a nuestro comercio formal, legal, organizado, que sigue vendiendo a plazo. Porcentajes entre el 65 y 70% del total de las ventas, en Antioquia particularmente, que tiene esa bonita tradición de las ventas por club, cuenta corriente y de crédito, se hacen a través de esta modalidad. Y en diciembre son tabla de salvación para poder compensar y recuperar el año, porque no solo lo dice FENALCO, ni el comercio ni nuestros comerciantes, el DANE acaba de certificar el último trimestre móvil con medición, donde el comercio colombiano solo creció 0.1%, o sea 0.1%, prácticamente nada. Así que estamos en una situación bastante dramática, compleja, que hay que buscar salvar en diciembre, que sigue siendo un mes de ventas de cuatro meses al año, o sea que se hace para la mayoría de los sectores de comercio y servicios, incluyendo hotelería, gastronomía, transportes especiales, se hacen porcentajes muy importantes de ventas que nos ayudan, como tabla de salvación, a que se haga entre el 25 y el 30% del total de las ventas. Bueno, juguetes, vestuario, calzado, me imagino que son los productos que más se mueven por esta época de sembrina, doctor. Pues por fortuna para Antioquia, que tenemos una gran fortaleza en la cadena textil, confección, vestuario, moda, diseño, sigue siendo el primero apetecido en el top de todos esos regalos que nosotros otorgamos o que esperamos que nos den. Igualmente con lo de calzado, que va con toda la cadena de marroquinería, cuero, y que se adjunta a lo que son bolsos, carteras y demás accesorios. También está en segundo lugar, Oscar, sorpréndase, lo de tecnología. Esto viene siendo un producto muy ganador, informática, tablet, equipos de cómputo, telefonía móvil, celular, a pesar del encarecimiento, sigue estando en el segundo lugar. Y entra juguetería, que ese sector es muy sufrido todo el año, porque a los niños no les damos juguetes sino hasta diciembre, con el tradicional traído del niño de hoy, los aguinaldos navideños, y ellos venden entre el 75 y 80% de todas las ventas anuales. Así que es bien importante. Cosméticos, productos de belleza estética, de aseo, está en el cuarto lugar. Y nuevamente los bonos o el regalo de dinero en efectivo sigue siendo muy preferido por todos. Aunque puede ser un mes, doctor Sergi, no es cierto para los comerciantes muy bueno en el tema de los ingresos, también me imagino que el mensaje es ahorrar, porque no sabemos cómo va a estar ese 2017, como usted lo decía, reforma tributaria, aumento de impuestos, todo este cuento no sabemos cómo va a estar el próximo año, así que ahorrar un poquito. Pues lo primero, Oscar, es que queda poco para ahorrar. Lo primero, pagar las deudas. Estamos muy endeudados, tenemos algunas personas con cartera morosa, y es mejor salir de las centrales de riesgo como la de Procrédito, de Fenalco, que brinda también un servicio social y humano muy especial para que ese activo tan importante, que es el buen nombre, la referencia comercial, siga vigente y puedan seguir adquiriendo productos durante todo el año entrante. Viene en enero temporada escolar, recuerda eso. Y entonces quedamos bastante líquidos. Pero realmente nos ayuda bastante el pago de primas navideñas, de aguinaldos, de vacaciones, para que con esa plata, que produce un muy importante dinamismo en la economía, no solo se paguen las deudas, sino también que se den los regalos navideños, se invierte en turismo, tanto receptivo como emisivo, e igualmente se pueda destinar algo al ahorro, que es una buena costumbre, una sociedad que ahorra tendrá buenas fortalezas y será preventiva frente a lo incierto que puede ser el 2017. Doctor Sergio, pues infortunadamente muchas veces por X o Y razón cabemos a Procrédito, pero cuando pagamos, cuando queremos estar al orden del día, la duda es cómo puedo salir de ese sistema que no me permite tener una buena hoja de vida crediticia, por ejemplo. Sí, es inmediato, es una muy buena pregunta. Cuando las personas, o por créditos directos personales, o también sirviendo como coedores y fiadores, que es una labor que hacemos, que es solidaria y que es de esa amistad, y confianza también, pues realmente lo importante es pagar la obligación e inmediatamente en Procrédito de Fenalco queda habilitado. O sea, que es un servicio en línea, inmediato, y que nosotros, como un buen operador de una central de riesgos, estamos al tenor de la ley de la Vias Data, de protección del buen nombre y de datos de los clientes, deudores y consumidores del comercio antioqueño y colombiano.